Noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. El Comité Judicial del Senado votó en línea partidaria después de un margen de beneficio de más de tres horas el jueves para promover un proyecto de ley de reforma de la ética de la Corte Suprema a raíz de los informes de los medios de comunicación de que los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Elito aceptaron decenas de miles de dólares en obsequios y beneficios de donantes republicanos adinerados. El Comité votó 11 a 10 para aprobar la ley de ética, recusación y transparencia de la Corte Suprema, que requeriría que los jueces adopten un código de conducta y creen un proceso transparente para que los miembros del público presenten denuncias de ética contra miembros de la Corte. Todos los miembros demócratas del Comité votaron a favor de las reformas, mientras que todos los republicanos votaron en contra. El proyecto de ley también requeriría que la Corte Suprema adopte reglas de divulgación para obsequios, viajes e ingresos recibidos por jueces y empleados legales que sean tan rigurosas como las reglas de divulgación del Senado y la Cámara. Establecería un panel de jueces principales de los tribunales inferiores para investigar y hacer recomendaciones en respuesta a las quejas y exigiría una mayor divulgación de los fondos detrás de los escritos amicus, curiae al tribunal. Los republicanos del Senado presentaron 61 enmiendas a la legislación para alargar el margen de beneficio del Comité Judicial durante varias horas. El panel terminó votando por menos de una docena de ellos. El senador Lindsey Graham, el miembro de mayor rango del panel, acusó a los demócratas de tratar de destruir la Corte en represalia por las recientes decisiones históricas de la mayoría conservadora de la Corte de revocar el derecho constitucional al aborto, rechazar las políticas de acción afirmativa en la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte e invalidar el programa de alivio de préstamos estudiantiles del presidente Biden. Lo que está tratando de hacer no es mejorar la Corte, está tratando de destruirla tal como existe, dijo a sus colegas demócratas en el panel. Tienes que ver esto en términos de lo que ha estado sucediendo durante un par de años, dijo, señalando la advertencia del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, a los jueces conservadores de la Corte Suprema en una manifestación celebrada frente a la Corte en marzo de 2020 de que pagarían el precio por fallar a favor de las restricciones a la Boca. Durbin dijo que la propuesta de Blackburn no haría nada para abordar la crisis de confianza en la Corte. El comité adoptó una enmienda patrocinada por el senador John Kennedy para condenar la retórica denigrante utilizada contra Thomas o cualquier juez. Los republicanos que apoyaron la enmienda citaron varios ejemplos de funcionarios demócratas que utilizan esa retórica para criticar a Thomas. Y tú dime qué opinas de todo esto. Dios los bendiga y bendiga a los Estados Unidos de América.